Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bueno, pues buenas noches a todos y vamos antes de poner la palabra, como siempre presentarlo a Dios que Dios nos ayude que Dios pueda suplir nuestras necesidades y con respecto a la enseñanza que Dios también nos enseñe por medio de su Espíritu Santo Amén Pues te damos muchas gracias Padre porque eres bueno en gran manera por tu paciencia, por tu perdón tu misericordia a Dios porque en tu provisión tú nos has permitido estar aquí en esta noche y no estamos haciendo sino otra cosa más que escuchar tu palabra a Dios Deseamos que tu palabra nos transforme Deseamos que tu palabra nos enseñe nos corrija, nos reargulle nos instruya en justicia queremos ser hombres preparados para toda buena obra y sabemos que eso es por tu palabra Gracias Padre y todo lo que podamos exponer en esta noche que tenga que ver única y exclusivamente con tu única gloria En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a seguir en la primera carta Pablo a Timoteo Estamos tocando un contexto que venimos estudiando el versículo del 14 al 16 pero donde una de las cosas que dijimos para poder aprender con más claridad y poder sacar más la exégesis del pasaje dijimos que íbamos a hacer tres preguntas al mismo texto La primera pregunta que estuvimos haciendo al pasaje que ya hemos expuesto es ¿Qué es la iglesia? Quiero antes de poder responder esta pregunta que tengamos en mente lo que nos enseñan los versículos del 14 al 16 y dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria entonces frente a este pasaje que hemos leído la primera pregunta es ¿Qué es la iglesia? y nosotros estamos respondiendo dentro de este pasaje recordad que cuando estuvimos dando alguno de los puntos tocando a lo que es la interpretación bíblica y tocando lo que es el método inductivo era hacer preguntas al texto y nosotros preguntamos al pasaje y vemos que la respuesta ¿Qué es la iglesia? el mismo apóstol Pablo nos está contestando y una de las cosas porque extendimos bastante una clase y volvemos a reiterar la segunda clase pero en esta tercera tenemos que resumir para avanzar al versículo 16 que es el último pero una de las cosas importantes que vimos es que la base de esta respuesta la encontramos en el versículo número 15 dice que te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo entonces ¿qué es la iglesia? una de las cosas que podemos ver aquí es ¿qué es la casa? la casa de Dios y entre otras cosas pero estamos viendo otras preguntas que nos aclararon mucho mejor tocante a la pregunta pero nos dice que la iglesia es la casa de Dios lo estuvimos viendo pero también tocamos que también la iglesia enseña sobre otras verdades que no solamente es tocante a la casa de Dios sino hablamos también de la familia de Dios también hablamos de la familia de la fe hablamos también del santuario terrenal de Dios donde Dios derrama su presencia también hablamos de la asamblea de Dios entonces todas estas aclaraciones nos están enseñando qué es la iglesia aunque escrituralmente estamos viendo qué es la casa de Dios en esta versión en la asamblea de las Américas pero esto no se aclara mucho de lo que estamos respondiendo a esta pregunta la casa de Dios asamblea familia de Dios familia de la fe pero otra de las cosas importantes que vimos a modo connotativo es que no solamente estamos viendo qué es la iglesia sino que dentro de la respuesta a la pregunta qué es la iglesia nosotros necesitamos saber quién es el Señor de la iglesia de quién es la iglesia porque la iglesia existe porque alguien la ha redimido la ha comprado la ha dado por su sangre y ese es Jesucristo y dijimos que uno de los versículos de la palabra de Dios que nos aclara muy bien esto es Mateo 16 versículo número 18 donde creo que es un pasaje relevante porque aquí nos enseña que Él es también el Señor de ella que es la iglesia la casa de Dios pero también nos está enseñando el Señor de la iglesia y dice Mateo capítulo 16 versículo número 18 yo también te digo que tú eres Pedro está Jesús contestando aquí a Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia entonces no solamente qué es la iglesia que es la casa de Dios sino también quién es el Señor de la iglesia este pronombre posesivo en primera persona mi iglesia nos está enseñando que hay un dueño de esa iglesia hay un dueño que se llama Jesucristo que cada hombre y cada mujer que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo que por la fe en Cristo ha sido justificado que ha nacido de nuevo bajo esa esa mano poderosa de Dios de gracia ese milagro del nuevo nacimiento cada persona que ha tenido esta experiencia forma parte de la iglesia de Dios el arrepentimiento y la fe es lo que realmente nos hace aferrarnos y recibir esa gracia que no merecemos de Dios para formar parte de la iglesia entonces la iglesia la compone todos los miembros del cuerpo de Cristo que son los hombres y mujeres que han querido por la sola fe sin ningún tipo de obra en la obra expiatoria de la muerte vicaria de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario y esa es una realidad tan grande yo siempre digo estos detalles como que a veces no pensamos bien o no estamos valorando a veces la riqueza que hay en ello porque eso es lo que nos sustenta la gracia no solamente nos salva nos sustenta Pablo decía que soy lo que soy por la gracia de Dios y su gracia dice no ha sido en vana para conmigo y tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios vivimos sustentados por la misma gracia que nos ha salvado y eso es algo muy importante que creo que siempre es bueno destacar entonces la iglesia somos aquellos que componemos el cuerpo de Cristo a través de lo que Él ha hecho en nosotros pero también nos enseña que todo esto ha sido gracias a una acción que Dios ha llevado a cabo en una persona que es en Cristo Jesús usamos varios textos pero yo quiero resaltar solamente Apocalipsis capítulo 5 en el versículo número 9 dice porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios nota lo que dice el texto tú fuiste inmolado aquí está tratando de quién de Cristo ¿verdad? pero no solamente es que Cristo fue inmolado sino que por medio del derramamiento de esa sangre esa inmolación nos está enseñando dice que con tu sangre compraste para Dios Él compró para el Padre a gente dice de toda tribu lengua pueblo y nación esto es a modo recordatorio y a grosso modo resumiendo un poco lo que estuvimos viendo tocante a la primera pregunta la segunda pregunta que estuvimos haciendo este mismo pasaje como he leído en el capítulo 3 del 14 al 16 vimos también que la pregunta que hicimos es ¿cuál es por tanto la misión de la iglesia? sabemos que es la iglesia quien es el Señor de la iglesia pero ¿cuál es la misión que tiene la iglesia? ¿cuál es el propósito que tiene que tiene la iglesia? y volvemos al mismo contexto porque estamos preguntando al menos como yo lo estudio estamos preguntando ese pasaje y es el mismo pasaje que nos está respondiendo en el mismo versículo número 15 ¿cuál es la misión de la iglesia? pero al final del versículo número 15 dice que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad por tanto ¿cuál es el propósito? ¿qué función cumple la iglesia? dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad esa es la misión ese es el propósito que nosotros tenemos con respecto a lo que nos está enseñando la palabra de Dios somos columnas y baluarte de la verdad ahora nota que esto también usamos un poco el contexto histórico de aquel tiempo Pablo está aquí escribiendo a Timoteo Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfeso y ya hablamos un poco en la introducción qué es lo que había en Éfeso quiénes eran los falsos maestros qué es lo que estaba siendo realmente llevado hacia adelante en la iglesia y en el mundo también secular pero una de las cosas importantes es que en ese lugar en Éfeso había el templo de Diana de los Efesos la diosa Artemis y ese templo tenía 127 columnas 18 metros de alto estaba cubierta aunque era marmo blanco puro pero estaba cubierta dijimos también con láminas de oro y que cada una de esas columnas del templo de Diana de los Efesos era dada por una donación de un rey con un propósito y un simbolismo de un rey pagano todas cada una de las columnas del templo imagínate qué paganismo había en ese templo bueno es dentro de ese contexto que el apóstol Pablo está usando también este ejemplo tocante al templo para decirnos lo que realmente somos nosotros para refutar esa idolatría ese paganismo esa falsedad entonces dice que nosotros somos realmente columna y sostén pero de la verdad no de la mentira y por qué la verdad aquí representa la verdad lo que tiene que ver con el evangelio pero en este caso no es la base Dios nos está enseñando que somos columna y sostén porque estamos sosteniendo en alto la palabra de Dios en este ejemplo que estamos tomando por el apóstol Pablo realmente la verdad es el techo de la iglesia somos columna evaluarte de la verdad pero dice que somos sostén de la verdad entonces estamos sosteniendo si somos columna y sostén que estamos sosteniendo el evangelio ese es el propósito dijimos que esa es la función también de la siguiente pregunta el evangelio y estamos llevando a cabo el ministerio con un entendimiento de lo que realmente Dios ha hecho en nosotros tú y yo somos cristianos somos columna y sostén columna y evaluarte de la verdad el evaluarte algunos han pensado que es la columna no el evaluarte es aquello que realmente está debajo de la columna el sostén verdad es aquella base que está debajo de una columna y la columna es lo que está arriba del evaluarte o de sostén pero no es la columna entonces eso es lo que somos nosotros y para ello es importante dijimos saber oír meditar reflexionar obedecer estudiar escudriñar las escrituras para ser nosotros esa columna y evaluarte o sostén de la verdad necesitamos ser hombres formados por el carácter de Cristo una iglesia fuerte una iglesia fuerte que mantiene en alto el evangelio entonces para que tú y yo siendo columna evaluarte de la verdad como es que nos fortalecemos pues por la misma manera que estamos sosteniendo la verdad es esa misma verdad que nos está nutriendo que nos está fortaleciendo y por eso hablamos diferentes puntos que hemos tomado un poco a modo de repaso pero haciendo este tipo de referencia nosotros somos columna evaluarte de la verdad necesitamos ser fuertes una iglesia fuerte y eso no puede ocurrir en nosotros sin estar estudiando la palabra de Dios con hambre con anhelo con celo eso no puede ocurrir en nosotros sin el temor de Dios sin la obediencia sin el creer sin oír la voz del Espíritu Santo entonces cuando Pablo está enseñándonos que la iglesia es columna y sostiene la verdad está hablando de una iglesia fuerte que sostiene en alto que no se avergüenza de hablar de Cristo que estamos mostrando a Cristo que estamos llevando a cabo la función de lo que Dios dice que somos nosotros la luz del mundo la sal de la tierra esa es la función de Cristo o sea esa es la función de nosotros como iglesia de Cristo y es lo que Cristo declara de nosotros como iglesia vosotros sois la luz del mundo antes hablamos esta mañana con Carmona de estos versículos vosotros sois la luz del mundo pero vosotros sois la sal de la tierra y esa exclusividad solamente la tiene la iglesia nadie más nosotros somos así que para llevar a cabo la función el propósito de lo que la iglesia debemos estar en este mundo como columna y sostiene la verdad debemos estar fortalecidos por la palabra y esto nos hará ser realmente luz para el mundo y sal para la tierra entonces lo que Dios cuenta con nosotros y la tercera pregunta que es la que estamos aquí tratando dice cuál es el mensaje de la iglesia y entonces estamos respondiendo esta tercera pregunta en base cuál es el mensaje bueno la iglesia tiene un mensaje si somos columna sostiene la verdad entonces la verdad que sostenemos en alto mostrando que somos también la luz del mundo que hablamos predicamos la verdad entonces hay un mensaje que dará al mundo no solamente tenemos una función sino que también tenemos un deber o no solamente llevamos a cabo un propósito sino que también debemos llevar a cabo el deber que tenemos como iglesia que el versículo número 16 nos está respondiendo a esta pregunta cuál es el mensaje de la iglesia dice el versículo número 16 el último versículo que estamos exponiendo de este contexto e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedra él fue manifestado en carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria este es un texto sumamente importante relevante este versículo es un versículo muy rico así que este versículo nos va a responder en seis puntos doctrinales que no vamos a dedicar mucho tiempo se podría extender muy ricamente cada uno de estos versículos o cada uno de estos versos que aparece aquí que son seis pudiéramos ver doctrinalmente cuán rico es cada uno de estos versos pero esto nos está hablando de que tú y yo como iglesia tenemos un mensaje y el mensaje tiene que ver con Cristo somos nosotros la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad entonces está situado esta verdad que estamos viendo que es sumamente importante y que nos está avisando que nos está alertando está situado entre lo que es una declaración de lo que estamos viendo de lo que es el deber de la iglesia como columna y sostén de la verdad y a la misma vez como el Espíritu Santo nos advierte de estas grandes doctrinas bíblicas pero está situado en un punto muy crítico porque recordamos que había falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas y aquí estamos viendo lo que nos está enseñando el apóstol Pablo como es que se puede refutar las falsas doctrinas como que se pueden contrarrestar las enseñanzas falsas los falsos maestros solamente con la con la verdad con el evangelio y por eso es tan conciso este 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 versículo el 16 hablando solo exclusivamente en un contexto totalmente 100% cristocéntrico solamente está hablando del ministerio de Cristo en cada uno de los versos nos lo aclara con bastante claridad pero otra de las cosas como hablamos antes en que lugar se encuentra situado yo en estos días estaba estudiando este pasaje en su contexto y viendo un poco la manera como recordando leyendo nuevamente lo que nos está enseñando la carta y leyendo entre el capítulo 3 versículo número 16 al capítulo número 4 en el versículo número 1 si tu te das cuenta el 15 nos está enseñando que nosotros somos columna y sostén de la verdad pero cuando esta declaración de lo que nosotros tenemos como mensajes un mensaje totalmente cristocéntrico está situado en un lugar sumamente importante porque el capítulo 4 el versículo número 1 que es lo que nos está enseñando dice ahí el versículo número 1 pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios así que este texto es muy especial estratégicamente está en un lugar todo está en su lugar correcto la palabra de Dios pero esto como que resalta cuando leemos y releemos esta carta y es muy importante que la leamos y la releamos para estar empapado por sus pasajes por sus contextos y uno puede meditar en esa manera es que uno se da cuenta de estas cosas y en este punto tan crítico está hay un aviso hay una alerta y a menos que nosotros estemos impregnado de la verdad de Dios nutridos de la sana doctrina que estemos siendo esa columna y sostén de la verdad como hombres y mujeres fuertes en Cristo levantando en alto el evangelio a menos que no estemos viviendo en esa manera si no es que tú y yo vivimos en obediencia en creencia en oír en lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios si todo esto no es una verdad nosotros fácilmente vamos a ser engañados ¿por qué? porque la advertencia del Espíritu Santo dice pero el Espíritu dice después del mensaje que tenemos en el versículo número 16 y la función que debemos de tener como iglesia la advertencia para con nosotros es ojo que el Espíritu dice claramente el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios entonces si tenemos esa advertencia del Espíritu Santo posteriormente después de la doctrina cristocéntrica que tenemos en el versículo 1 y 16 no es para tomar a la ligera este mensaje entonces cuál es el mensaje que tenemos como iglesia que nos enseña el versículo número 16 nos está enseñando algo que creo que llama nuestra atención a pararnos a pararnos y meditar o recordar o volver a estudiar aquello que posiblemente tengamos muy claro y estemos muy seguros pero que eso no es ningún tipo de excusa para volver a meditar nuevamente y recordar la doctrina de Cristo a veces cometemos el error y yo el primero de que porque sé porque he estudiado porque ya saqué la exécis de ese pasaje a veces me pasa lo confieso como que no no tengo necesidad de volver ya hice el trabajo pero eso no es suficiente yo debo de volver otra vez a la palabra de Dios porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y aunque no voy a sacar otra interpretación si puedo tener otra aplicación eso lo estudiamos también porque la interpretación es una sola hay una sola exécisis de cada enseñanza de cada pasaje o cada texto pero aplicaciones hay muchas así que es necesario volver a recordar lo que nos está enseñando la palabra de Dios tocante a la persona de Cristo es de esta manera que nosotros podemos estar en sintonía con la declaración que el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia cristiana en Roma dijo en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Pablo no se avergonzaba porque era columna y sostén de la verdad y lejos de avergonzarse él sí que estaba levantando en alto el Evangelio de Cristo estaba llevando a cabo la función que Dios nos otorga a nosotros como iglesia y no había motivo alguno de que avergonzarse sino de proclamar las buenas las buenas nuevas pero una de las cosas que nos está enseñando este pasaje y que nos habla de manera muy clara y evidente es sobre la persona de Jesucristo esta doctrina de estos seis versos se encuentra solo y exclusivamente en la persona de Cristo eso es lo que nos enseña y nos está enseñando en una manera muy específica muy clara y no solamente para quedarse en algo pobre nos lo enseña de manera exponencial alto relevante copioso como ahí tenéis seis versos ricamente de las doctrinas de Cristo no con escasez por eso es que el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios en el capítulo número 2 el versículo número 2 si vamos a sostener en alto el mensaje del evangelio y a la misma vez la centralidad del evangelio se basa en la persona y la obra de Cristo Jesús entonces necesitamos ver que nos está enseñando también este contesto este pasaje pero Pablo teniendo esto en mente también en 1 Corintios 2 2 nos enseña claramente dice pues nada me propuso pues nada me propuso saber entre vosotros o no me propuso saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado él no quería saber cosa alguna de la iglesia en Corinto sino que lo único motivo que le movía a Pablo a predicar a escribir y dirigir esta carta a ellos tenía que ver con la mente continua continuamente estaba pensando su mente estaba cautivada por la persona por la persona de Cristo y dice y Cristo crucificado esta es la centralidad del mensaje del Evangelio nada me propuse saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado el mensaje de la cruz esto es algo que tenía bien claro el apóstol Pablo y hablando del techo de la iglesia estando nosotros como columnas y sostén de la verdad para mí este es el techo el mensaje de la cruz o sea lo que Pablo dice que no quería saber nada se propuso solamente de conocer de Cristo de predicar de Cristo y Cristo crucificado como que dice esto lo más importante esta es la centralidad del mensaje de la cruz que se debe de anunciar que se debe de predicar la cruz nunca puede estar exento de nuestra vida o de nuestro pensamiento la cruz tiene que estar presente en nuestras enseñanzas la cruz tiene que estar presente en nuestros pensamientos continuos no podemos olvidarnos de la cruz con un evento que ocurrió hace más de dos mil años nosotros no y Pablo no lo hizo Pablo no lo hizo este era el propósito suyo predicar a Cristo y a Cristo crucificado esa es la misión que tenemos como iglesia nosotros también como columna sostén de la verdad aunque toda la verdad es la palabra santa de Dios dice en Juan capítulo 17 en el versículo número 17 Padre santificalos en tú tu palabra es verdad santificados en su palabra así que volviendo nuevamente a este versículo número 16 nos está enseñando el apóstol Pablo de manera magistral de manera única cuál es el ministerio de la piedad dice que este es un ministerio de la piedad que es grande e indiscutible como dice el versículo dice el inicio indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad esto es lo que tampoco debemos de pasar por alto es un misterio grande y a la misma también es un ministerio que dice que es indiscutible y el misterio de la piedad que es lo mismo que el misterio de la fe se compone de estos seis versos primero tenía que ver con que él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo y recibido arriba en gloria cuando te pregunto cuál es el misterio de la piedad son estos seis puntos ninguno más por el cual Pablo está dando aquí cuál es el trabajo nuestro cuál es la función y cuál es el mensaje que tú y yo debemos de predicar al mundo el mensaje de la cruz aquel que murió por nosotros y que resucitó también para nuestra justificación el mensaje de la cruz es lo que Pablo tiene en mente de manera continua ahora tomando nuevamente el contexto del versículo número 16 ese contexto un poco a modo histórico esto era un himno que se cantaba o sea en el primer siglo entre los cristianos estos seis versos era un himno que era muy conocido dentro de la iglesia cristiana o sea era un himno que recordaba la doctrina de Cristo por eso hablaba de un misterio algo que no estaba que era declarado en el antiguo testamento que estaba escondido pero que ahora era manifestado en el nuevo testamento nos encontramos en el nuevo testamento Cristo ya ha muerto Cristo ya ha resucitado y ahora este misterio está revelado bajo seis puntos por eso es el misterio de la piedad pero no se queda como un misterio sino que ahora lo revela en seis puntos importantes pero entre los cristianos está algo conocido estos seis versos donde está hablando uno por uno de doctrinas elementales centrales de la obra y la persona de de Jesucristo así que cuando celestos seis versos los cristianos estaban entendiendo lo de manera que era un cántico o sea se cantaba recordando estas doctrinas este misterio ya revelado ellos lo tenían muy presente y este cántico para ellos era algo muy importante esto recordaría de manera continua y permanente lo que era la obra de Cristo esto era un recordatorio entre los cristianos cuando cantaban este himno solo exclusivamente de este misterio de la de la piedad imagínate si era importante este cántico que se cantaba muy a menudo era muy común entre los cristianos este cántico y no solamente como cántico sino que esto estaba llevando a un recordatorio a un recordatorio y por qué porque nosotros muchas de las veces tenemos la tendencia de olvidar algunos de estos puntos a veces nosotros como que no reparamos mucho en estos puntos o como creemos que ya entendemos muy bien estos puntos no necesito de que mi mente esté invadida o llena por estas doctrinas y la vida nos está enseñando que no por eso cuando llegamos a este punto el versículo número 16 nos habla de mucha riqueza recordemos lo que había en Éfeso este misterio de la piedad que está siendo revelado en el Nuevo Testamento recordemos como está contrarrestando las falsedades las idolatrías los cultos paganos esto es lo que este cántico está refutando contradiciendo lo falso con un mensaje totalmente cristocéntrico con seis puntos doctrinales inmensamente rico eso es lo que tú y yo tenemos que tener también como algo claro y entendido tocante a este misterio de la piedad recordar estos cánticos era algo muy importante muy importante para los cristianos y para nosotros también debe de ser algo muy importante recordemos una cosa yo el otro día estaba leyendo el libro de los hechos hechos de los apóstoles y me quedé con algo estudiando este pasaje también con Timoteo no sé si has pasado por el libro de los hechos donde te encuentra con una multitud de paganos en el tiempo de Diana de los efesios y donde dice que estuvieron gritando grande es Diana de los efesios y sabes que en el libro de los hechos nos dice cuánto tiempo se van gritando alguien sabe hecho 19 34 nos dice grande es Diana de los de los efesios y tú ves ese versículo en hechos 19 34 más cuando se dieron cuenta de que era judío un clamor se levantó de todos ellos gritando como por dos horas y esto me llamó la atención recordando que no lo supiera pero este recordar nos ministra nos enseña y por eso la actitud de ser enseñados de la humildad de escuchar a Dios como estamos diciendo de seguir oyendo la voz del Espíritu Santo seguir alimentándonos de la palabra con esa misma necesidad todos los días de ser nutrido por Cristo por su palabra y me acordaba leyendo esto leyendo por dos horas una sola frase grande es Diana de los y tú crees que es casualidad que nos está enseñando e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o sea que si había algo grande en ese tiempo de la época del primer siglo entre el mundo pagano en Éfeso como era es una de las siete maravillas del mundo aún todavía inclusive como era el templo de Diana de los Efesios si para el mundo pagano era algo grande que por dos horas podían estar gritando la grandeza de ese templo y de su diosa ¿cuánto no debe ser para nosotros grande el misterio de la piedad para estar proclamando al mundo que Cristo es el Señor que Dios fue manifestado en carne que fue justificado en el espíritu visto por los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria recuerda estos seis puntos medítalo son sumamente importantes memorízalo también es bueno pero grande e indiscutiblemente o indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad no el templo de Diana de los Efesios o Diana de los Efesios no grande es este misterio concerniente a la persona de Jesucristo y esto es lo que el mundo debe de escuchar pero pero nota esta cosa dos horas hombres paganos creían una falsedad idólatras pero realmente lo querían de una manera aunque fuera un engaño que se atrevían sin vergüenza alguna estar gritando por dos horas y tú y yo como sustentamos el Evangelio como anunciamos el Evangelio como proclamamos el Evangelio nos avergonzamos a veces esquivamos a veces creemos que simplemente con dar un folleto o hablar algo de Cristo muy escaso es suficiente claro que buscamos oportunidades para hablar de Cristo no siempre la tenemos pero tenemos que tener el corazón ardiente porque Dios nos dé una persona para hablarle realmente el mensaje del Evangelio el mensaje de Cristo a veces pues no se abre la puerta cuanto menos nosotros ahora cuando estuvimos unos días en Lanzarote unos folletos cuanto menos busca la oportunidad en cualquier situación de poder dar a alguien un tratado o un folleto porque esto abre la puerta que podamos también testificar de Cristo pero tener en mente lo que es anunciar el Evangelio es algo que debemos de tener muy fresco nosotros como algo que no debe de faltarnos y para que no nos falte necesitamos estar con el calor de Dios con el fuego del Espíritu Santo con esas con esas llamas abrazadoras de Dios en ese calor en esa profundidad del corazón de Dios como decía el salmista con ese anhelo de nuestra alma mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela pero sed del Dios vivo una relación viva una sed de un Dios vivo y verdadero que nuestra alma tenga sed de ese Dios de ese Dios vivo entonces si ellos fueron capaces de que por dos horas estuvieran anunciando que grande es una pagana un ídolo o Diana de los Efecios si ella es grande cuánto cuánto no más grande será e indiscutiblemente me llama mucho la atención como algo que no se puede cuestionar no solamente es grande sino algo que no se puede cuestionar indiscutiblemente en el griego es homologeo y lo que significa esta palabra en el griego es decir la misma cosa indiscutiblemente es decir la misma cosa hablar el mismo lenguaje que el cielo eso es lo que significa aquí esta palabra en el griego hablar el mismo lenguaje que se habla en el cielo como vamos a hablar el mismo lenguaje si no oímos el lenguaje del Espíritu Santo a nuestras propias a nuestras propias vidas porque esto es lo que Dios quiere para con nosotros este es el mensaje que tenemos para el mundo para anunciar el misterio de la de la piedad decir la misma cosa que anuncia el cielo estar de acuerdo con lo que el cielo nos está enseñando así que cuando dice indiscutiblemente entonces también muestra esa comunión y esa unión con los santos e indiscutiblemente es decir hablamos la misma la misma cosa que Dios nos ha enseñado eso es lo que significa en su contexto los cristianos cantaban con el mismo pensamiento con el mismo amor teniendo en mente este misterio de la piedad pero este cántico estaba hablando de una misma cosa de algo que estaban todo el mundo de acuerdo era algo indiscutible estaban hablando el mismo lenguaje del cielo es una palabra que también se usa para para una declaración o sea para una profesión en hebreos en el capítulo número 3 en el versículo número 1 en la reina de la vida del 60 dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerada Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra de nuestra fe perdón eso dice la vida de las américas la reina de la vida del 60 dice de nuestra profesión y esa es la palabra homologio la fe creemos declaramos en el sentido como esta declaración de fe estamos anunciando que está hablando de participantes del llamamiento celestial considerado de Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe de nuestra profesión decir la misma cosa hablar el mismo lenguaje me gusta como dice la palabra de Dios para todo por lo tanto hermanos santos ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo hermanos santos que tenéis oídos para escuchar la voz desde el cielo por supuesto es a través de la palabra vosotros los santos que participan de una invitación que les llega del cielo fijen su atención en Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos entendemos un poco más ahora en lo que estamos de acuerdo esa profesión decir lo mismo una misma cosa indiscutiblemente es el misterio de la piedad conocemos bien estos seis puntos los cristianos estamos totalmente de acuerdo si somos cristianos en estas seis verdades ellos la cantaban a modo resolutivo de gratitud cuando uno llega a comprender y a profundizar en estas seis doctrinas uno está agradecido sumamente a Dios por estas verdades de lo que Cristo hizo por nosotros del ministerio de Cristo en la tierra como es que el Dios infinito el Dios hijo la segunda persona de la trinidad se hace carne por nosotros carga con el pecado de toda la humanidad y va a la cruz a morir en nuestro lugar es una muerte vicaria que significa sustitutiva y carga con el pecado de toda la humanidad que por supuesto es con toda la ira del Padre ¿cómo vamos a olvidar este punto? el que Dios fue manifestado en carne ¿cómo podemos pensar que esto es algo que ya conocemos? y aunque lo conozcamos nunca podemos permitirnos el error por supuesto de olvidar nuestra grandísima doctrina cuando la iglesia confesamos profesamos todos aún a las grandes verdades de Cristo de nuestro Señor también es que nosotros los cristianos somos llamados a no dejar de considerar a aquel quien representa y es lo que nos enseña este versículo hemos leído en Hebreo 3.1 fíjate cuando dice considerate en el versículo Hebreo 3.1 por tanto hermanos santo participante del llamamiento celestial considerad a Jesús el apóstol pero que también dice Jesús sumo sacerdote son dos puntos muy importantes aquí el apóstol tiene que ver como Dios está usando o como está representando aquí la palabra apóstol que trata de que es el ministerio que él tenía a Dios en este caso para con los hombres ese es el ministerio que realmente estaba llevando a cabo ante los hombres porque apóstol significa enviado y él fue enviado ¿de dónde? del cielo ¿ante quién? ante los hombres y sumo sacerdote representa al hombre delante de Dios entonces apóstol tiene que ver con delante de los hombres a Dios ante los hombres que es lo que representa y como sumo sacerdote representa al hombre ante Dios dice considera consideremos estas dos grandes verdades que Dios hizo a favor de nosotros la persona de Cristo consideremos a Jesús creamos que nosotros también somos hermanos santos hermanos santos que participamos igualmente del llamamiento celestial es un llamamiento es una invitación como hemos leído la palabra de Dios para todos es una invitación que nos ha llegado del cielo es un llamado del cielo tenemos que saber y conocer ese lenguaje para hablar dentro de la iglesia el mismo lenguaje decir la misma por eso es algo indiscutible como dice e indiscutiblemente grande es el misterio un misterio revelado en el Nuevo Testamento para con nosotros que estaba oculto en el Antiguo en el Antiguo Testamento el misterio de la piedad en el capítulo 3 en el versículo número 9 de la primera carta ya tocamos este punto porque el misterio de la piedad también nos está hablando del misterio de la fe esta es la misma expresión la misma frase que el apóstol Pablo lo usó en el capítulo 3 versículo número 9 cuando dice sino guardando el misterio de la fe con limpia confianza entonces el misterio de la fe es algo mucho más extendido porque el misterio de la fe tiene que ver con todo lo revelado en la palabra de Dios y el misterio de la piedad aunque es la misma expresión está hablando tocante a la persona de Cristo empezando por ese primer punto de que Dios fue manifestado en carne pero Pablo usó también de esta frase del misterio de la fe yo no sé cuánto es lo que tú estás agradecido a Dios por lo que estamos hablando en esta noche si tú te sientes realmente privilegiado que este misterio haya sido revelado a tu vida de una manera con tanto peso con tanto valor que te controla que te domina que te ha traído con cuerdas de amor que te ha cautivado que vivimos enamorados realmente de esta gran verdad de Dios porque esto es lo que nos va a mantener la fe del mensaje en Jesucristo de la persona de Cristo pero con con realeza con peso con verdad no es algo hipotético no es algo que especulamos no es algo que creemos o opinamos no es lo que Dios dice lo hemos creído hablamos el mismo lenguaje no es para discutir lo creemos lo anunciamos pero es para ti un honor un privilegio o es una carga una responsabilidad que en cierta manera te pesa o a veces no la desea llevar hacia adelante como es que tú y yo estamos atraído por esta verdad de Dios como es que nos estamos sintiendo ante lo que estamos hablando de estas grandes doctrinas cristocéntricas tocando lo que tiene que ver con la persona de Cristo o con la enseñanza cristológica todo lo que tiene que ver con Cristo en las escrituras cuantos que tú y yo estamos agradecidos con Dios con lo que nos está dando se me venía un texto en estos días ahí en Lanzarote que estuve preparando el mensaje en Romanos 6.17 es un texto que se me vino en mente y se me vino en el momento de preparar este mensaje cuando el apóstol Pablo está escribiendo los romanos dice pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis una doctrina que nos ha cautivado basado en la persona de Jesucristo hasta tal punto que nosotros nos entregamos a esas grandes verdades y en ese pensamiento es que Pablo dice pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado eso es lo que nosotros éramos dice gracias a Dios entendemos reconocemos no olvidamos lo que éramos también éramos esclavos del pecado dice os hicisteis obedientes de corazón una obediencia profunda una obediencia interna una obediencia verdadera obedecisteis de corazón os hicisteis obedientes de corazón aquella forma de doctrina de enseñanza dice a la cual fuisteis rendidos entregados gracias a Dios dice Pablo y fue un momento preparando esto muy especial porque pude recordar esta misma verdad gracias a Dios gracias a Dios que no soy lo que era y que quiero ser lo que Dios quiere que sea gracias a Dios que aunque era un esclavo del pecado que eso es lo que era ahora he podido obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual por la gracia de Dios pude entregarme pude sacar las fuerzas para quebrantarme para rendirme entregarme pero no es un costo o sea obedeciste y dices de corazón es algo deseado por nosotros es algo deseado lo más profundo del corazón os rendisteis os entregasteis de corazón una entrega verdadera a las doctrinas eso cambia mucho el asunto de cada uno de nosotros no un conocer por encima una entrega verdadera a esas doctrinas de Cristo un rendimiento no estar batallando por años en nuestras vidas o estar simplemente saboreando las cosas oyéndolos de otro no una entrega que nos rendimos y que queremos conocer disfrutar delitarnos en estas grandes verdades de Cristo entonces a modo práctico de lo que estamos viendo y a modo de concluir ya un poco este versículo antes de que pongamos el primer punto que es la encarnación de Cristo creo que es bueno que nos preguntemos a cada uno de nosotros ¿cómo es que tú y yo estamos? honestamente ¿no? sin responder ¿cómo es que tú estás de verdad delante de Dios? ¿cómo es que yo estoy de verdad delante de Dios? ¿lo digo sin serlo? ¿lo eres solamente por escucharlo? ¿cómo que te encuentras? ¿cómo nos encontramos cada uno de nosotros delante de Dios? ¿estamos entregados a estas verdades? sumisos porque si esto es verdad nuestra vida cristiana va a ser muy distinta el pensamiento tuyo y mío va a ser algo distinto va a ser algo totalmente notorio que tiene que ver con el carácter de Cristo ¿cómo es que nosotros estamos entregados a estas grandes doctrinas? y aun cuando nosotros si lo estamos también aquí cabe otra pregunta ¿cómo lo estamos? ¿de manera intelectual? porque uno puede estar rendido a las doctrinas pero también de manera intelectual lo único que nos libra es lo que dice que obedecisteis de corazón ¿estás rendido a estas doctrinas en tu intelecto en tu conocimiento o estás rendido realmente en una obediencia que dice que es de corazón es bajo una vida obediente y sumisa a Cristo que tú y yo estamos rendidos entregados a estas doctrinas es algo verdadero que nos pesa que nos atrae que nos trae ese deseo de conocer más y más de Él o es simplemente leemos y conocemos y nos informamos y acumulamos un montón de conocimiento pero no estamos entregados con una obediencia de corazón la obediencia es lo único que transforma cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios eso es lo que nos transforma puede venir mucho conocimiento y muy bíblico pero si tú y yo aun cuando descubrimos la verdad aun cuando sabemos bíblicamente lo que dice el pasaje si no lo creemos de tal manera que nosotros lo obedezcamos no hay una transformación hay simplemente un conocimiento intelectual y por eso muchas de las veces se ve a cristianos que vuelve y vuelve porque está acumulando conocimiento en su vida cristiana pero no está siendo entregado no está obedeciendo a esas mismas doctrinas que conoce entonces al no haber entrega no hay cambio no hay transformación y la clave es la entrega la entrega de corazón una obediencia de corazón a la doctrina de Dios que estamos viendo aquí en estos en estos puntos como es que tú y yo estamos delante de Dios dice la reina varela de 60 habéis obedecido de de corazón los américas dice os hicisteis obedientes pero me gusta mucho el tiempo del verbo aquí habéis obedecido habéis obedecido de corazón obediencia de corazón así que lo que tú y yo estamos por estudiar por conocer por recordar porque sin lugar a duda conocemos muchos de nosotros como lo vamos a recordar como lo vamos a volver a tratar lo vamos a dejar que siga siendo un asunto de nuestra mente para saber contestar a alguien cristiano para saber lo que significa realmente y estando perdiendo ese privilegio de poder rendir de poder obedecer y poder entonces experimentar esa transformación de Dios en mi propia vida como es que yo estoy entregándome a esa misma palabra de la enseñanza de Cristo como es el asunto de mente o de obediencia de corazón si es un asunto solo de un conocimiento mental viviremos igualmente continuamente discutiendo justificándonos con los mismos problemas de siempre que eso es lo que solamente podemos ser transformado o llegar a transformar solamente una mente que no es una transformación bíblica tampoco sino que ese conocimiento simplemente nos nos sirve para justificarnos y lejos de estar siendo indiscutible el mensaje de Dios pensar la misma cosa decir la misma cosa que Dios nos enseña desde el cielo por su palabra estamos discutiendo no estamos de acuerdo estamos justificándonos a nosotros mismos como es ese asunto porque si es un asunto del corazón nos conduciremos correctamente dentro de la iglesia de Dios que es columna que sostiene la verdad estaremos llevando a cabo esa función de la iglesia sosteniendo levantando en alto la verdad del evangelio de Cristo el mismo apóstol Pablo en filipenses en el capítulo número 1 versículo número 16 con esto terminamos decía sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio Pablo sabía que había un propósito en su vida y esto es lo que lo que realmente le gobernaba a Pablo él tenía presente en múltiples ocasiones el propósito de Dios para con su vida no lo olvidaba por eso lo hago repetitivo en diferentes cartas suyas pero escribiendo la iglesia de Filipos desde la prisión dice sabiendo que he sido designado tengo un propósito estoy con un propósito aquí en el mundo y Pablo dice para la defensa del evangelio esto es ser realmente columna y sostén de la verdad él tenía esta convicción había una entrega había una obediencia había un rendimiento y entonces él acepta con gusto con placer este propósito de Dios esta encomienda este trabajo este ministerio sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio esto ya está mostrando lo que realmente Pablo tenía en sí mismo y ya estaba abarcando su tiempo para que por sobre todas las cosas esto es lo que él hacía a lo que él se dedicaba a la defensa del evangelio esta es una de las funciones que nosotros también tenemos como columna y sostén de la verdad para la defensa del evangelio es que tú y yo también debemos de estar para levantar en alto la palabra hay que conocerla para hablar de la palabra hay que oírla hay que creerla hay que escudriñarla hay que amarla dijimos el otro día inclusive como también nos habla en el libro de Josué meditar de día y de noche memorizarla también estuvimos hablando cuando a ti a mí nos preocupa la palabra qué bonito es ese pensamiento siempre lo he dicho en reiteradas ocasiones y creo que otros muchos cristianos lo podrán decir si lo viven también en este punto pero cuando tú y yo pensamos en la palabra cuando meditamos en la palabra tu vida y mi vida en ese momento que tú y yo meditamos en la palabra hay una cosa que no vamos a tener la tendencia de hacer y es de pecar cuando tú y yo estamos reflexionando meditando memorizando y por eso abarca el tiempo en esta manera de día y de noche lo que realmente nos puede librar de pecar es que tú y yo estemos rendidos a la palabra de Dios devorándola y de tal manera que nos vamos a funcionar en el día pero con una porción de las escrituras o memorizando un versículo aunque sea corto y esto lo rumiamos y lo rumiamos y ahí estamos pensando y pensando meditando en ello no vamos a estar los asuntos del mundo vamos a estar los asuntos de Dios y eso es algo que eso es ser columna y sostén de la verdad eso es también ser columna y sostén de la verdad así que si Dios permite tocaremos este domingo el primer punto de que Dios fue manifestado en carne pero teniendo habido o habiendo tenido este preámbulo esta pequeña introducción a estos seis puntos que creo que era algo muy bonito y es muy importante cuando dice indiscutiblemente tenemos un lenguaje decimos lo mismo oímos a Dios profesamos la misma cosa ya no es un misterio es una revelación no para nosotros sino también para para predicarla y para ser defensa de la verdad defensa del evangelio como decía Padre para esto hemos sido también designados nosotros para la defensa del evangelio amén pues te damos muchas gracias Padre te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña te damos gracias cuando tú hablas nuestros corazones cuando tú realmente estás tocando nuestras vidas cuando tú estás tratando con nosotros Señor te damos gracias de corazón Señor si hay algo que queremos nosotros también aprender tocante a modo práctico o a modo aplicativo de lo que hemos expuesto en esta noche que también podamos entender que nosotros igualmente que el apóstol Pablo también hemos sido designados cada cristiano para la defensa del evangelio para levantar en alto tu palabra el evangelio de Jesucristo esa es la función que tenemos como columna evaluarte de la verdad tu palabra Señor ayúdanos a estar unidos como miembros del cuerpo de Cristo como iglesia a estar unidos tocante a lo que es una misma cosa con las verdades espirituales creyendo lo que realmente tú nos has enseñado a través de tu palabra de tal manera que estamos todos a una unánimes disfrutando gozándonos de estas verdades Dios fue manifestado en carne oh Dios no merecemos tanta gracia quienes somos nosotros el mundo entero a una para que tú te hayas convertido hayas tomado esa forma de hombre de siervo que hayas manifestado en carne para morir por nosotros hayas cargado con el pecado de toda la humanidad sin embargo tú lo has hecho por amor a nosotros gracias Dios gracias que cosas tan grandes que no entendemos en su totalidad y que no merecemos se nos olvida a veces y te pedimos perdón por esa obra humana genuina única de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros gracias Dios por este tiempo por este momento por lo que estemos viviendo cada uno de nosotros que lo podamos llevar a tus pies que podamos tenerlo delante delante de ti oh Dios con honestidad con sinceridad con un entendimiento limpio y correcto Dios de agradarte de servirte de amarte con todo el corazón te damos gracias Dios por la vida de Romero y te pedimos que tú pongas tu mano sobre ella tú la guardes en este tiempo en el hospital Dios que tú estés cuidándola y sea cubierta por la sangre de Jesucristo pedimos por ella Padre gracias muchas gracias Dios y te pedimos que tú nos puedas dar una noche de ti Señor una noche en la que podamos acostarnos en paz no una noche que tapemos nuestros pecados o de no tratar nuestros asuntos no que sea una noche diferente que podamos acostarnos en paz en paz sabiendo que si tú regresas por nosotros nos vamos contigo Dios oh Dios dan tú esa gracia Dios ese deseo Dios una noche de ti Cristo te amamos y te necesitamos Padre te glorificamos te cantamos te lavamos te pedimos que tú derrame gracia sobre nosotros Dios que tú derrame de tu amor Dios que tú guardes en estos días también a Lugo a Celia a los niños que tú los cubra con tu sangre Jesús que los proteja Dios y que los bendiga y que les dé oportunidades para hablar también de ti Cristo gracias te damos por todo Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Amén Amén